¿Qué tal homies? ¿Cómo están? Si les gusta este tipo de contenido y me quieren invitar a una cerveza por ello, no olviden pasar a mi Patreon, los links van a estar ahí abajo o en mi bio, lo voy a postear en varios lugares. También si quieren que este contenido continúe, pues obviamente tengo muchísima mierda mucho más loca, mucho más complicada y que se acomoda a los distintos tipos de materiales que puedan tener en sus casas, para que no dejen de entrenar ni progresar durante esta pandemia. Entonces no lo olviden homies, Patreon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!